La última vez Yeah, yeah, yeah Nothing up Mm, yeah Murial Tú te vas a quedar suya Que tenías tu culo, so what? Tú también tenías lo tuyo Pero en secreto, así es que tú traicionas Murial This is the remix La última vez Yo te le dije que te llevó y que pa' atrás Ya no iba a volver De repente recibí una llamada bien borracha a las tres Se nota que él te dejó bien bella Que quieres conmigo otra vez Que mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta se te cayó No sé quién es el culpable si él por tener la otra baby O tú por tenerme Lo sé tu excusa que lo hace por defenderte Él te la pegó y pues tú quieres ese favor de volverle Él tiene un culo nuevo y tú me tienes a mí Dile que mientras él andaba con otra te rompí Que soy la goma de respuesta de ese carro y tu body key Dile que no hace falta el que no está aquí Y que tienes uno que te sabe trabajar Frontea conmigo no me voy a dejar Dicen que un boleto ganador te acabas de sacar Que necesito un barco y cada ruido Y ahora tú no haces la vuelta a tu clan la anda suelta Por ahí revuelta soltera pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se te cayó Yo fallé, tú también, qué clase revolú Tráime el rom, tráime el pen, tráime gorila cru Sé que te mueres más por llamarme Y bella Jaime por el teléfono Te hace falta que te beses, soy bien rico por abajo Y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo Como antes, me sentaba pa' que te me enganche Tuvo bueno, tuvo rico el parche Y no voy a negarte, que hoy yo quiero darte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él tenía un par de culitos pero ahora el que te rompe soy yo ¿Qué pasó? Si soy el que te rompe ese baby Dollywood pa' adentro a cada pelas sin filtro Tú tienes culo grande pero pequeño y gitro Y voy a echarte el mañanero como desayuno de Vitroy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora soy yo la de la... Ahora soy yo la de la... Ahí... Así... 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 Así...